Y que yo creo, que no hay como Dios, a todos los enemigos, o bien que se cae, que se cae, a poder paseo, a cruzar en la calle, eso sí que sí, que te estás esperando, que fue donde está, que ya se llenó, y se ha sido más, a cada fiesta, y nuestro Señor, otra la fiesta, detrás de la luz, y el amor de la, detrás de la luz, de lo que se sienta, eso sí que sí, si que no es bonito, tengo amor por mí, sea feliz.